La selección mexicana es cabeza de serie para la Copa América del próximo año. De los cuatro grupos que hay en el torneo, los mejores ubicados en el ranking de la FIFA serían los encargados de estar en el Bombo 1 de cara al sorteo. Argentina, Brasil, Estados Unidos y México, en ese orden, son los mejor ubicados de todo el continente para este torneo. Y con eso, en automático, el tri evita a los campeones del mundo y al pentacampeón en la fase de grupos, que siempre son los rivales más temidos en este torneo. Por otro lado, sabemos que en la Copa América no hay rivales fáciles, por lo que habrá que esperar a ver quiénes serán los rivales. Recuerden que serán 16 participantes y ya están 14 de ellos clasificados. El play-in de CONCACAF de marzo definirá a los otros dos que faltan. Queda un montón de tiempo por delante, pero ¿cómo ven a México de cara a este torneo? Cracks, los leemos acá en los comentarios y recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Todos quieren ganarle al América. Las estadísticas son claras y ponen a las Águilas como el mejor equipo del clausura 2023 y por eso en Coapa están esperando rivales para la liguilla. Santos y León van a definir quién es el primer equipo en enfrentarse al líder en los cuartos de final. En los laguneros, aunque van paso a paso, reconocen que sí piensan en las Águilas como rival. Paso a paso para pensar en América, como cuando me preguntaron en su momento era un pasito más que era ganarle a Mazatlán. Bueno, ahora nos toca el domingo otra final para así pensar y entrar en los mejores ocho. Esto que dijo Vergara sobre estar un pasito más cerca del AME se une a lo que dijo Sebastián Córdoba, que quiere enfrentarse a su ex equipo. Por otro lado, de acuerdo con información de TUDN, ya ven que mucho se dice que Santos es la cantera del América pues este medio dice que ya negocian otro fichaje. Omar Campos, lateral de los Guerreros, está en la mira de las Águilas que busca reforzar esta posición para el torneo pasado y el mexicano de 21 años es su principal opción por lo que ahí podría darse otra negociación entre estos clubes. Y volviendo con el tri y su actividad, pues le va a llegar su hora a algunos jugadores para el siguiente amistoso de la selección. Porque recuerden que en diciembre hay juego contra Colombia sin jugadores europeos por lo que finalmente algunos van a tener chance de levantar la mano para ser tomados en cuenta. Y hay dos casos muy particulares que se mencionaron en TV Azteca. El primero de ellos es el de Alan Mosso, que juega bastante bien con Chivas pero no ha tenido la oportunidad de ponerse la verde ya en un buen rato. Y de hecho el Jimmy lo conoce bastante bien, pues lo tuvo en el Preolímpico aunque finalmente no lo llevó a Tokio. Pues ahora sí, Mosso sería tomado en cuenta. Y por otro lado, Memo Martínez del Puebla que tuvo un torneazo marcando 10 goles. Él también recibirá su chance para acompañar a Henry Martín y a Julián Quiñones pues ni Santiago Jiménez ni Raúl pueden ser tomados en cuenta. Este partido molero se juega en poco menos de un mes y servirá para pagar esta famosa deuda de juegos que está desde la pandemia con la empresa estadounidense Zoom. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Atlas hizo oficial que Beñat San José es un nuevo entrenador. El español ya tiene experiencia en México dirigiendo sin éxito a Mazatlán. Vamos a jugar con un muy buen equipo. León tiene muy buenos jugadores, delanteros con gol y son locales. Sabemos todo lo que nos vamos a enfrentar, pero confiamos. Dijo Pablo Repeto, entrenador del Santos. Sergio Canales ya podría regresar el lunes a los entrenamientos y jugar la liguilla con rayados. Adelantó el cuerpo técnico del equipo. Ya no hay duda, Diego Valdés está al 100% recuperado y será parte de la liguilla con el América. Yo soy un loco fanático de Boca y creo que no hay nada de malo, es lo que siento. Pero el hecho es que Pumas puede estar tranquilo, que yo siento mucho cariño por la gente de Pumas y estoy seguro que yo quiero estar muchos años acá. Dijo el Toto Salvio a Azteca Deportes. Y cracks, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por informarse toda la semana con nosotros. Ya saben que es muy importante que se suscriban al canal, activen las notificaciones, así sabrán cuando subimos videos. También vayan a seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí hay más contenido. Y no se les olvide suscribirse a toda la familia de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!